Habemos nuevo bot. Pues eso, que he creado un nuevo bot para Telegram. Se trata de un bot que nos va a permitir comparar precios de productos de supermercados. En los tiempos que corren y con la inflación que está cayendo, seguro que os será muy útil. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Vamos a ver cómo entrar en el bot y cómo se utiliza. Veréis que es súper fácil. Lo primero, vamos a buscar el bot. El bot se llama Freaky Super. Introducimos en el cuadro de búsqueda Freaky Super y aquí lo tenemos, el que tiene de avatar un tomatito. Entramos en él. De todas formas, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace directo al bot. Una vez que entremos, ya nos indica qué es lo que puede hacer este bot. Nos dice, escribe el nombre de un producto y te muestro en qué supermercados está más bajo de precio. Ahora veremos cómo lo hace. Entonces, nada, le damos a iniciar y como veis es un bot muy pesado. Nos vuelve a decir lo mismo, que escribamos el nombre de un producto y que nos mostrará en dónde está más barato. Y nos recomienda usar el comando help para más información. Es lo que voy a hacer. Y efectivamente tenemos más información. Nos dice que escribe el nombre de un producto y te mostraré los resultados ordenados por su precio por kilo, litro, metro o unidad, según corresponda en los siguientes supermercados. Actualmente maneja hasta 10 supermercados. No descarto que en un futuro maneje más. Estos son Acampo, Carrefour, Consum, Día, El Corte Inglés, Eroski, Gadis, Hipercore, Lidl y Mercadona. Y a continuación nos muestra ciertos truquillos para realizar las búsquedas. Luego veréis que estos truquillos realmente son esenciales. Nos dice que si quieres afinar aún más la búsqueda, indica las palabras importantes entre comillas. Por ejemplo, si buscamos café natural en grano e indicamos entre comillas café y grano, esto hará que esas palabras que están entre comillas figuren obligatoriamente en los resultados. Esto es porque internamente el bot lo que hace es realizar una búsqueda en tiempo real en las tiendas online de estos supermercados. Y como sabéis, cuando realizáis una búsqueda, muchos de los resultados no son lo que estamos buscando realmente, sino productos similares. Entonces, si queremos evitar esto, poniendo las palabras entre comillas, obligaremos a que esas palabras estén en los resultados. Y de forma similar, podemos obligar a exactamente lo contrario. Es decir, excluir que ciertas palabras estén en los resultados de la búsqueda. Esto lo haremos escribiendo un guión antes de cada palabra que queramos excluir. Y por si no lo sabíais, estos truquillos también pasan en el buscador de Google. Es decir, si ponemos palabras entre comillas, obligamos a que esas palabras estén forzosamente en los resultados. Y si indicamos palabras con un guión antes, obligamos a que descarte esos resultados. Pero basta ya de historias y vamos a probarlo. Vamos a buscar, por ejemplo, haciendo honor al avatar del bot, tomates. Tomates. Y como veis, nos muestra el resultado ordenado por precio. En este caso, precio por kilo. Es obvio, si le estoy pidiendo tomates, lo que me interesa es saber el precio más barato por kilo. Pero eso sí, aquí es donde aparece lo que os decía antes. Mi intención de búsqueda es tomate, tomate natural. Vamos, lo que viene siendo la fruta, tomate. Sin embargo, como veis, el primer resultado es tomate frito. Esto no es lo que yo quiero. Tomate triturado, tomate triturado, tomate frito. Entonces voy a afinar más la búsqueda. Voy a poner tomates y voy a poner menos frito, menos triturado. Yo creo que con esto puede valer. Por cierto, no lo he dicho porque me parece obvio, pero estos supermercados son de España. Así que si estás viendo esto y no eres de España, es muy probable que este bot no te sea muy útil, salvo por mera curiosidad. Como veis, esto ya es otra cosa. Me indica, primer resultado, tomate pera al peso. Segundo, tomate del terreno. Tercero, tomate troceado en lata. Podría descartar también la palabra lata y así evitaría que me salieran los resultados tomates en lata. Y como veis, el nombre del producto es un hiper enlace. De tal forma que si hacemos clic en él, tomate pera al peso, por ejemplo, pues vemos que nos lleva directamente a la página del producto. Como veis, a 1.43 el kilo. Y vamos a probar ahora con otro ejemplo de búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, yogur de fresa. Si lo ponemos así, sin usar los truquillos, a ver qué sale. Bien, el primero podría valer, yogur de fresa, galleta, etcétera. Yogur semi desnatado de fresa. Y mira, esta sin usar trucos parece que ha salido bastante bien. Sin embargo, me salen bebidas lácteas. Si yo no quiero ninguna bebida láctea, pues podría poner yogur de fresa menos bebida. Fijaos aquí, incluso yogur líquido con frutas del bosque. Aquí no indica nada de fresa. Entonces voy a hacerlo bien. Voy a poner yogur, entre comillas, fresa, menos bebida y menos líquido. Por ejemplo, a ver qué sale ahora. Y como veis, nos muestra los 10 productos más baratos. Realmente el bot encuentra muchos más, pero como los ordena por precio y para que no sea una lista interminable, nos muestra los 10 mejores. ¿Para qué más? Bien, como veis, ahora la búsqueda está muchísimo más afinada. Fijaos, aquí me sale incluso una gelatina. Pero como veis, la palabra fresa está en el resultado y no está bebida ni líquido. Si volviera a hacer la búsqueda poniendo menos gelatina, es decir, añadiendo lo que puse antes menos gelatina, este resultado ya no aparecería. Aparecería otro. Ni este ni este. Y básicamente esto es para lo que sirve este bot. Realmente no hay mucho más que explicar. Lo que más me interesaba que entendierais eran los truquillos para poder afinar las búsquedas. Y por cierto, para los que estáis siguiendo mi curso de programación en Python, debo deciros que durante el desarrollo de este bot he aprendido alguna cosilla nueva. Y entre otras, ¿os habéis fijado que muestra el resultado realmente rápido? Es decir, tenéis que tener en cuenta que el bot realiza una búsqueda en las 10 tiendas online. Y suele tardar entre unos 10-15 segundos en mostrar el resultado. Pues bien, este truquillo y algún otro, os los mostraré en el curso de Python. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!